La firma de la nómina de salida inicia la cuenta atrás hacia la Semana Santa. Más de un centenar de cofrades se ha dado cita esta noche en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea para asistir al tradicional acto de firma de la nómina de salida, con el que comienza, coincidiendo con el inicio de la cuaresma, la cuenta atrás para la Semana Santa. Este año se celebra entre el 20 de marzo, domingo de Ramos, y el 28 del mismo mes, lunes de Pascua. La nómina ha quedado rubricada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, el vicario de Ceuta, Juan José Mateos, y la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías, Encarnación Mercado. Otro año que vamos a vivir de nuevo los 40 días de preparación para la Semana Santa, un tiempo especial de ayuno y abstinencia de caridad y oración. Ahora está muy de moda decir obra social, a mí me gusta decir caridad. Que estoy convencido de que lo que hacéis no es fácil, que estoy convencido de que es importante y que estoy convencido de que no tiene precio. Y sé que no es fácil porque son muchas las horas y porque son muchas las exigencias y porque son muchas las dificultades. Hemos comenzado ese camino hacia la cuaresma, un tiempo en el que tratamos de unirnos más estrechamente al Señor, a Jesús, para poder celebrar desde el corazón nuestra Semana Mayor, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Este documento recoge el itinerario y los horarios que deben cumplir todas y cada una de las 14 hermandades que existen en Ceuta. Además, se ha presentado el cartel anunciador de la Semana Santa 2016, titulado Buena Muerte en su Calvario y cuyo autor es Juan Carlos Jiménez, el ganador del concurso organizado Ex-Proceso, en el que también han resultado premiados Beatriz Rodríguez por La Luz en los Cirios, Antonio Seglar por Flagelos de Caridad y la joven María Guerra por Rey de Reyes, ha recibido una mención especial. En el mismo acto ha sido condecorado con el escudo de oro del Consejo de Hermandades 2016, Julio Llerena, y ha sido presentado Eusebio Belmonte como pregonero de la Semana Mayor de Ceuta de 2016.